¡Ándale! ¡Ay, la rosa! ¡Ay, la rosa! Y llegamos con el famoso Ferche y su pequeña Fernanda Este es el verdadero sabor de la crumbia ¡Agua! ¡Agua! Y este es el sabor de la crumbia Y una vez más, el pequeño Jerry en Queens, Nueva York ¡Ay, la rosa! ¡Ay, la rosa! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo el sabor! Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso ¡Ándale! Y ahora sí, se soltó el sabor Y ahora llegó el sabor con Cristian Espinosa ¡Y en Zapotitlán, Lagunas y Paran Vidal! ¡Y los villanos del sabor! ¡Y en Zapotitlán, Lagunas y Paran Vidal! ¡Agua! 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 ¡Rodrigo Flores y Nueva Jersey! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo el sabor! Y este es para que no baile y no goce Alex Coyo El sonido, el mollo y latino Allá en Pasen, New Jersey Y este es El sabor con Cristian ¡Suéltalo el sabor con Cristian! 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 ¡Suéltalo el sabor con Cristian!